Minutos de amor con JJ, evangelizando con fe y amor por el mundo entero, santo del día, te compartimos la memoria de Santa Rosalía de Palermo, años 1130 a 1156, virgen. Cuenta la leyenda que antes del nacimiento de Rosalía, al conde Roger II y su primera esposa, se les apareció una figura misteriosa, que les informó del nacimiento de la niña, llamándola una rosa sin espinas, de ahí el nombre elegido para ella, Rosalía, que combina los términos latinos rosa y lilium, rosa y lirio. Nació en el año 1130, su nacimiento, así como su vida corta, están envueltos en un hilo, legendario. Su padre era noble, llamado Sinibaldo Sinibaldi, descendiente de Carlomango. Su madre, María Guiscardi, también de la nobleza, estaba vinculada con la corte normanda de Roger II de Cecilia. Fue prometida en matrimonio a Balduino, uno de los caballeros más fieles del conde Roger, pero en las vísperas de la boda, Rosalía vio el rostro de Jesús en el espejo, en el que se contemplaba a sí misma. Luego, se cortó las trenzas y tras comunicar su decisión a la familia, la corte y el prometido, abandonó el palacio y se dirigió al monasterio del Santísimo Salvador en Palermo, Italia, donde vivía una comunidad de monjes que se inspiraban en la regla de San Basilio. Posteriormente, para escapar de las constantes visitas de sus padres y de Balduino, quienes no se resignaban a haberla perdido, Rosalía se trasladó a una cueva cerca de San Esteban Quisquina, en los terrenos de su padre, donde vivió durante 12 años como ermitaña, en otra cueva, la del Monte Peligienio, en Palermo, Santa Rosalía murió en el año 1156.